Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo video en el canal Hoy chicos, estoy hablando desde dentro del Mustang, es un día lluvioso, es un día gris, pero no es un día triste Hoy, como habéis visto en el título, vamos a ver a un amiguete de Abel que tiene un maldito Lambo Aventador Spider O sea, que maldita locura es esa Hemos quedado con él, voy a coger el coche, voy a arrancar y voy a ir para allí ahora Así que nada chicos, acompañarnos porque estamos todos juntos, el equipo de SYNC, estamos Abel, Josh, estoy yo también, obviamente, como estáis viendo Y también ha venido acompañado hoy una amigueta de Abel que se llama Johnny Así que nada, vamos a darle caña al tema, voy a ir a por ellos y nada, que disfrutéis un poquito del camino porque vamos a ir a recoger ese aventador Bueno, a recoger, no, vamos a ir a donde están ellos y nos van a seguir hasta un sitio para poder hacer el video guay ¡Madre mía lo que se viene hoy! Bueno, pues como veis el tiempo tampoco nos ha ayudado mucho, 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 mucho Pero bueno, ya estamos aquí, cortamos por aquí y vamos a ver el Lambo Que lo tenemos justo ahí, madre mía Eso chicos, es un aventador y lo vais a ver ahora Y ahí está Josh sacando planitos Josh, que calvita más suave tienes Perfecto, Mustang, pórtate bien ahí, que no te digan nada He aparcado un poco mal, pero bueno, no pasa nada, está todo el parking vacío Bueno, y una vez estoy aparcado el Mustang Vamos con el Lambo que os acabo de decir, que os acabo de enseñar Ahí está Josh enseñándoos lo mejor el coche Así que nada, entran planos y picos y vamos a verlo por dentro Bienvenida Música Música Bienvenida ¡Suscríbete al canal! Un Roadster, ni más ni menos que un V12 naturalmente aspirado que desarrolla 720 putos caballos Tracciona las 4 ruedas y como ya os estoy diciendo, Lamborghini Aventador Roadster Hay muy poquito Roadster en toda España Es muy complicado tener algo así para poder grabar, así que espero que lo votéis con un buen like Y si queréis ver más coches de este estilo, ya sabéis, simplemente tenéis que compartirlo con nuestros amigos Y tengo que ver muchos likes, muchos likes para poder seguir haciendo estas cosillas, ¿vale? Y luego os lo enseño por dentro y os enseño cómo suena, porque el sonido es espectacular Menudo bicho, menudo bicho Bueno y cositas ya aparte, pesa algo más de 1570 kilos, es decir, no es nada Y como ya os he dicho, motor V12 de 6.5 litros Esos 720 caballos que desarrolla tienen que ser una auténtica animalada, el camión de la basura En el suelo sentado Entonces imaginaros, imaginaros simplemente por un momento, ir sentado en una de esas dos plazas de ahí, porque obviamente es biplaza Y 1500 kilos con 720 caballos a las 4, es que tienes que salir, ¡pa! disparado 3 segundos de 0 a 100, es una animalada ¿El performante, Abel, en cuánto hace el 0 a 100? 2,9 2,9 2,6 Oficial 2,9, pero 2,6 lo hace todo el mundo 2,6 hacen el 0 a 100, aquí marca que lo hace en 3 segundos ¿Tú crees que lo puede hacer en menos? Es un aventador Son 720 putos caballos Pero pesa más Pesa 1575 kilos Habría que probarlo Pero bueno, si queréis que probemos ese tipo de cosas, ya sabéis, solamente compartir los vídeos Y ahora sí que sí, paro de ser pesado y vamos para adentro, ¿no? Vale chicos, pues vamos a empezar ya a enseñaros un poquito lo que es el coche por fuera Antes de nada vamos a abrir esta puerta, voy a enseñaros cómo se abre esta puerta Aquí tiene, como veis, la rajita, la hendidura Entonces simplemente metes mano Apretas aquí abajo Que se escuche eso Y ya directamente Sube sola, es que esto, esto es otro rollo, ¿eh? Vale, pues nada, lo dejamos así Para que lo podáis ver en plan guay Y voy a hablaros un poquito, pues, de lo que me parece a mí el coche Porque me parece exagerado, en serio No os podéis hacer una idea de lo bajito que va Eso es lo primero que llama la atención del coche De lo malditamente bajito que va Ahí tenéis el Mustang Que ya de por sí es, entre comillas, bajito Tampoco es que sea súper, súper bajito Pero como veis está, está un pelín levantado Todo eso de ahí es, digamos, que la altura normal de un Mustang de casa, ¿vale? Sin hacerle nada Y esta es la altura normal de un maldito aventador Sin hacerle nada Es que, en serio Que cabe ahí Es que yo creo que meto el pie y no cabe Eso por ahí Después mirad que afilado Como veis siempre tiene ese ángulo No sé si se podrá ver bien en la cámara Imagino que las tomas que ha hecho yo se podrá ver mejor Pero como veis todo va con ese ángulo afilado Por aquí y por ahí Y todo esto lo continúa Por aquí Y lo continúa hasta la parte del techo Que como veis se quita Al ser un... Una edición descapotable del coche Como veis se quita Va a ser la edición Roadster La parte de atrás del motor Mirad que auténtica belleza Aquí esconde ese motor V12 de 6.5 litros Que genera sus 720 caballos Este alerón Que obviamente no lo ha abierto para que lo puedan ver así Pero esto va plegadito y ni se ve Es espectacular Es como un puto badmóvil Y aquí vemos todo esto de aquí Que es maldita mente Es que es espectacular Esto de aquí me encanta Cuando se enciende Y cuando lo lleva Digamos que No con los frenos Pero si con luces de posición Que se ve como Toda esta Y se ilumina Y se ilumina todo esto Y todo esto Y lo mejor de todo esto Es que si te vienes por aquí delante Esto también se respeta En este faro de aquí Como veis Toda esta Y está aquí abajo Y hasta aquí Es espectacular Las ópticas son Increíbles En serio Increíbles Bueno Ahora tenemos el maletero por aquí Que os lo voy a enseñar también Es esta parte de aquí delante De la cajita Aquí tenemos también unas tomas de Aire Que imagino que sea para que fluya el aire mejor Y tener un poquito más De downforce Pero vamos Es que me parece Es que es espectacular Es muchísimo más Obviamente más espectacular Que el performante Pero no sabemos Si es algo más rápido O más lento Así que quizás Y solamente quizás Y solamente puede Que los podamos comparar Si queréis ver un vídeo comparando Este aventador Con el huracán Solamente decímelo por los comentarios Y a ver si podemos traerlo ¿Vale? No os prometo nada Pero vamos a ver que tal Bueno continuamos con la parte de atrás Aquí como vemos Otro respiradero por aquí Y vamos por aquí abajo Sensor de aparcamiento Bueno este también tiene por aquí Una cámara Para poder ver por atrás Menos mal Aquí tenemos el símbolo de Lamborghini Brutale Y si vamos por aquí Tenemos los escapes Mirad que burrada de escapes Son espectacularmente espectaculares Impresionante Este es el maldito aventador roadster Y vamos a ver que tal por dentro Por dentro como vais a ver ahora No es tan 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 moderno Como puede ser cualquier otro aventador Ostras para entrar Es algo complicadete Bueno lo que os decía Esta es la posición La Como veríamos Desde dentro de un aventador Lo que se vería Espectacular El techo está Muy pero que muy bajito Ahora os enseño Un plano desde mi cara Para que podáis ver En mi cabeza Como está casi rozando el techo Y soy un enano Aquí vemos la consola central Dos respiraderos Bueno todo esto como veis Hace la misma forma Que hace el maldito morro Lo hace aquí también La V En todo momento Está haciendo las malditas V Incluido Aquí los asientos Incluido por aquí Pero bueno Vamos a centrarnos primero Paso a paso El volante El volante como estáis viendo Es un volante que no lleva carbono Es un volante con cuero Un volante con estas piezas de plástico Simulando el aluminio Pero es plástico Aquí tenemos los controles ¿Por qué está el volante doblado? Bueno básicamente es porque El dueño nos lo ha dejado Con las ruedas dobladas Para que hagamos fotos y demás Y ahora mismo El dueño tiene las llaves Así que no podemos girar el volante No podemos arrancarlo Pero bueno Como estamos viendo Leva para subir Otra levita por aquí para bajar Como veis son levas que están fijas ¿Vale? No van con el volante No están aquí detrás Van aquí fijas Como las del performante Como veis el cuadro Ya es el cuadro De las versiones antiguas De Lamborghini Pero aún así Es una auténtica barbaridad Luego lo enseñaré encendido ¿Vale? Cuando el dueño venga Porque ahora mismo está tomándose un cafetito Mientras nosotros grabamos esto Así que luego os enseñaré eso Y también como suena obviamente Aquí tenemos un respiradero ¿Vale? Aquí tenemos la puerta Aquí tenemos un respiradero Y por aquí tenemos los controles Como en el perfo ¿Vale? Eh... Luces automáticas Las luces Luz de posición cruce Antiniebla Limitador de velocidad Y todo eso Aquí no tenemos nada más Salvo esto de aquí ¿Qué es esto de aquí? Muy fácil Voy a coger la puerta Vamos a bajarla Mirad Mirad que locura El maldito retrovisor Mirad que auténtica barbaridad ¿Vale? Entonces estás aquí ¿Vale? Y dices Bueno Quiero salir Eh... ¿Dónde? ¿Dónde estiro? ¿Qué cojo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? No puedo salir ¿Vale? Bueno, muy sencillo Estiras de aquí A ver si se... Vale, aprietas de aquí Vale, aprietas de aquí Se baja la ventana Y de aquí Estiras Y abres la puerta Empujas un poquito con el codo Y... Ha llegado Batman Mirad que bonito esto de aquí Aventador Bueno, pues continuamos Por aquí tenemos Una especie como de... Bueno, es como... No es nada en realidad Aquí hay una especie de cajón Que no vamos a abrir obviamente Por el tema de la privacidad del dueño Pero aquí hay una guanterita Pero esto de aquí diréis ¿Por qué está tan así? ¿Por qué ocupa tanto en el coche? ¿Por qué está tan así? Bueno, básicamente es un tracción 4 Y por aquí tiene que pasar El maldito... El maldito mecanismo Que no sé cómo se llama Para que... Para que sea tracción 4 Y bueno, obviamente tiene que pasar por algún lado Y esta es la manera Digamos que la que... Por la que pasa ¿Vale? Es un coche tan bajito Que no puede pasar por ningún otro lado Aquí tenemos el asiento En el que estoy yo también sentado Mirad qué bonito el asiento Un asiento cómodo No es un bucket de estos radicales Mirad, un asiento cómodo Muy cómodo Aquí tenemos lo de Lamborghini Impresionante Luego también ¿Qué vemos por detrás? La ventanita de atrás Bueno, aquí es donde está el motor Y esto es lo que vemos Desde la ventanita de atrás Impresionante La vista desde aquí Joder, es impresionante Bueno chicos Esto me ha sorprendido bastante Esto es lo típico Que está justo delante De lo que viene a ser la luna ¿Vale? Para que podamos taparnos del sol Cuando hay mucho sol Bueno, esto de normal Me ha llamado mucha atención Porque de normal Tú coges de aquí y lo abres Pero es que este se abre al revés Es decir, tienes que coger de aquí Y se abre Y te resta de sol esto A ver, que imagino que algo hará En un coche Cuando la visión la tienes así Es decir, algo tiene que hacer Tampoco puede quitarte más Porque ya dejas de ver Lo que es la carretera ¿Vale? Así que lo vamos a plegar Así, ¿veis? Es la manía de querer plegarlo al revés Lo vamos a... Se plega hacia adelante Es justamente al contrario Y bueno, lo que os estaba diciendo Así es como se ve desde La posición del conductor ¿Vale? Si bajamos la puerta Obviamente pues casi que mejor Así es como se verá ¿Vale? Así es como se ve la posición del conductor Aquí es donde se ve Lo que os he enseñado antes El asiento Es bastante, bastante cómodo Es cierto que no agarra mucho Es decir, bailo bastante No es un asiento para pista El dueño de este coche No le gusta meterlo a circuito Y obviamente lo entiendo O sea, es que no merece la pena Meter este coche a circuito La verdad es que merece la pena Disfrutarlo y gozarlo A paso distinto A paso de calle normal Así que bueno, como veis La distancia hasta mi cabeza No hay ni medio pal Es decir, pongo la mano así Y ya me roza O sea, no el pelo Sino mi cabeza O sea, estoy hincándome la mano En el pelo para tocar la cabeza Y estoy en el techo ya, ¿vale? Bueno, pues terminamos enseñando la llave Cosa que deberíamos haber hecho al principio Pero nada Para finalizar el vídeo Enseñamos la llave Y nos vamos a subir Que nos está esperando ahí dentro Abel Haciendo fotos, como no Vamos a subirnos Al coche con cuidadito Es un coche de la verdad Bastante sencillo de subirme Yo me esperaba algo un poco más complicado Yo me esperaba algo más complicado Yo me esperaba más complicado, tío Abel, de verdad Yo me esperaba algo más difícil Ya bueno, porque el techo está puesto Bueno, vamos a arrancarlo Todo lo que queremos todos Imagino que tendré que pisar el freno Como siempre Pisamos No le pises aún Vale, sí, dale un toque Contacto puesto Que cargue todo Ahí está Quiero enseñar un poquito por aquí Es que el cuadro no puedo verlo mucho Corsa, aparcamos Ahí arrancamos Vale, bueno Esto es lo que decía antes Que como veis El modo se cambia desde aquí No puedes pulsar y ya está ¿Vale? Y esto ¿Lo puedo poner ya recto? Todavía no Ahora os lo enseñaré Bueno, aquí se ha encendido esto Sensonum La voz de la radio Creo que No sé dónde se baja Será de aquí No, esto es para cambiar el dial Madre mía Vale, de aquí Bajada la voz Y nada Ahora viene lo que viene Vamos a arrancar Ahí el coche ¿Preparados? ¿Listos? Mirad eso Mirad eso Guau, tío ¿Cómo suena así, Abel, tío? Vosotros lo habéis escuchado desde fuera Porque yo se está fuera grabando Madre mía Qué maldita animalada Es precioso Bueno, Abel Vámonos a seguir, ¿no? Vámonos a despedirnos el vídeo, ¿no? Venga Vamos a despedir el vídeo De un sitio muy bonito Ya verás Solamente te voy a decir una cosa Toro gigante ¿Es Borne? No, tío El del Lambo Pues nada, chicos Con la chaqueta de Abel Me despido Están haciendo la última foto Aquí un toro con otro Con otro toro de ahí Ya sabéis Metad este vídeo a like Si queréis saber algo más Y podemos traer algún Que otro vídeo más con el Lambo O directamente ir a circuito Con algún otro coche Que la verdad Está pero que muy bien Con el dueño de este Lambo Que ya nos ha estado diciendo Que le gusta mucho el circuito Así que Intentar convencerlo con buenos likes Y nada Lo he dicho, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que Bueno, intentéis Vivir conmigo Todas estas experiencias Que es lo que intento yo traeros Para que podáis saber Cómo sume todo este mundillo Fuera de lo que son los circuitos Lo que es la calle Y la gente que tiene estos coches Así que Nada, bueno En este vídeo El dueño no ha salido Porque no sabía si quería salir o si no Así que de momento no ha salido Le preguntaré para el siguiente vídeo Pero todo Se basa En si vosotros Dáis muchos likes Si dais muchos likes Habrá el siguiente vídeo Si no A lo mejor se queda aquí Así que nada, chicos Están terminando de hacer la foto Como ya digo Me despido con este fondo tan bonito Y encima de mi Mustang Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!